La final del torneo de Monte Carlo en la sexta categoría se está disputando aquí en PASCO TENIS en la cancha número 4 Renato Lorenzato que está a punto de servir enfrenta a Pablo Werner Buenísimo el servicio y la definición abierta de Lorenzato Nuevamente impecable de Lorenzato vestiéndose dentro de la cancha para definir con su drive Bien, Werner buscando el ataque por la paralela, ataco sobre el revés, un punto débil Renato, 3 fue larga la bola, a penitas, a Lorenzato, 30-15 ¡Bamos! 1, 2, 3, 2. Werner había pensado que esa bola había picado adentro. Se fue al árbol passing. Nuevamente, igual que los puntos anteriores, Warner busca la devolución por la paralela sobre el revés para obligar al error. 40-30 Se le bancha la devolución a Warner, Lorenzato que mantiene su servicio y confirma el quiebre. Desde Pasco, informe aquí del SUV para el circuito TENIX. ¡Gracias!